Durante este fin de semana, Urbacer y la fundación Tiempo de Juego realizaron la carrera 5 Kazuká, en donde participaron instituciones públicas y privadas. Además, pensando en el medio ambiente, se realizó una iniciativa por parte de Urbacer. Estamos aquí apoyando desde Urbacer la carrera 5 Kazuká, corriendo por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio Soacha y haciendo de esta carrera una carrera limpia, una carrera sostenible. A través de la recolección de todos los envases y empaques que se generan durante la carrera atlética, durante el recorrido, y todos estos envases los vamos a transformar para seguir haciendo de la circularidad una realidad. En el evento participaron alrededor de 400 personas, sin embargo, anunciaron que seguirán desarrollando diferentes actividades. Esta carrera la seguiremos haciendo, otros torneos de fútbol, de porras, de atletismo, así que ya les estaremos contando lo que viene. El alcalde Julián Sánchez Perico también corrió por Soacha, corrió por la juventud. Una iniciativa de la Fundación Tiempo de Juego, de varios aliados estratégicos que queremos resaltar la imagen de nuestra ciudad, esa imagen positiva, esa imagen de nuestra Comuna 4, pero ante todo garantizar que en nuestra ciudad podemos tener espacios que como Tiempo de Juego pueden fortalecer a nuestros jóvenes, a nuestros niños de nuestra ciudad, en especial a los de la Comuna 4. Los corredores opinaron sobre la competencia. Sí, en primer lugar, gracias a Dios, salí a correr con inteligencia. Me gustó mucho el recorrido porque fue exigente, tanto la ciudad como la bajada, entonces estoy muy contento por el resultado. Y es mi segunda vez que participo en este bonito evento y no, dura, bárbaras las subidas. Pero bueno, ocupamos un segundo lugar y muy contento por eso. Es una carrera muy difícil, pero muy bonita, está muy bien organizada, está enmarcado el terreno. Muy exigente, muy exigente. Ya es la segunda vez que la corro y me parece muy chévere que sigamos apoyando este tipo de carreras. De otro lado, los atletas reconocieron la labor de las empresas que hicieron posible el evento. A esta carrera que me la habían recomendado hace muchos años y no había podido venir, pero hoy gracias a Dios se presentó la oportunidad de poder participar y muy, muy bonito el recorrido, la gente, todo muy amada. Me gusta mucho la carrera y yo mediante volveré el otro año. Quiero darle un fuerte agradecimiento al señor alcalde Perico por hacer este evento tan magnífico, ya que lo necesita la sociedad. Y quiero darle un agradecimiento también a la empresa Urbacer y a todas las empresas que hicieron posible este evento. Quiero darle también un agradecimiento a la administración como tal y a la empresa Urbacer por estos bonitos eventos que están realizando. Muchas gracias. Así, grandes y chicos participaron de la 5K durante el fin de semana en el municipio de Soacha.